La apertura del cerro está prevista para este sábado, 4 de julio. Va a estar condicional para los esquiadores, seguramente por la falta de nieve. Gracias a Dios tenemos muy buenos pronósticos de nieve, con lo cual eso va a hacer que paulatinamente vayamos habilitando los sectores de la montaña. Pero este sábado se va a estar habilitando en forma condicional para peatones y para aquellos esquiadores, cero, que nunca se han puesto una tabla ni de esquí ni de snowboard para que den sus primeros pasos en las pistas de principiantes que van a estar pisadas de manera, digamos, a la antigua. Van a estar pisadas por los propios instructores y por la propia gente de la montaña porque al haber tan poquita capa de nieve, por lo que tuvimos esta lavada, por esta inclemencia del tiempo, si se pasa el pisa de nieve, digamos, se despega lo poco que cayó, entonces el trabajo se hace de manera artesanal pisando las pistas entre todos los instructores. Y eso te da una pequeña base como para que soporte los principiantes cero, ¿no? Y a medida que caiga más nieve, bueno, se van a ir haciendo los trabajos de mantenimiento en la montaña como corresponde con el pisa de nieve y habilitando los sectores. Y también te quería comentar que para el cerro, tanto como para el club andino, esta temporada va a ser muy especial porque va a ser la primera temporada que se va a llegar al plató con un medio de elevación. Eso fue el sueño de los pioneros que trabajaron tanto tiempo en el club andino y que siempre han querido llegar al plató con un medio de elevación y esto se va a estar haciendo esta temporada a través de los trabajos que se hicieron en el Tibar, que fue reubicarlo en la montaña para poder llegar al plató. Y vamos a llegar al plató y de esta manera se van a poder extender la cantidad de kilómetros esquiables y las pistas que se abrieron a medida que, bueno, que nos permitió llegar al plató y poder desarrollar un poquito más la montaña y un par de pistas más que tenemos en la zona del plató hacia la zona intermedia, ¿no? Bien, importante las promociones también, ¿no? ¿Qué tienen para residentes, para gente del club andino Piltriquitrón? Bueno, vamos a tener como todos los años que desde Cabriol Cerro una promoción que es espectacular para aquellos que no han podido sacar el pase de temporada, que es los madrugadores que sacan el pase entre las 9 y las 10 de la mañana, van a tener un 30% de descuento en el valor de pase de temporada alta, media y baja, que los valores tanto de los pases como de las escuelas como del rental, ya están disponibles en la página del cerro, aquellos que quieran ingresar a chusmear todas las novedades que el cerro tiene esta temporada y los valores de lo que es las tarifas vigentes, lo pueden hacer en la página www.cerro-medio-peritomoreno.com y ahí van a tener todos los valores y están detalladas cuáles son estas promociones, ¿no? De 9 a 10 de la mañana un 30%, los socios del club andino siguen teniendo el 50% de descuento en las tarifas de lo que es el pase, tienen descuento también en el alquiler de equipos en el rental y descuento también en las clases de esquí y de snowboard que contraten en la escuela del cerro. Como así también existe la promoción para residentes que no van a ir ni de 9 a 10 de la mañana ni tampoco son socios del club andino, pero que son residentes de la comarca, en cualquier momento del día, desde las 10 hasta el cierre, van a poder utilizar los pases en la montaña con un 15% de descuento por solamente ser residentes de la comarca, ¿no? Bien, solo con el documento entonces, ¿no? Exactamente, siempre se pide el documento para corroborar esta información que sean residentes de la comarca. Fernando, está arrancando la temporada media, por lo que tenemos entendido, ¿no? Exactamente, del 4 al 10, esta semanita se considera temporada media, debido a la programación de las vacaciones de Río Negro, Chubut y Buenos Aires, se va a extender la temporada alta desde el sábado 11 hacia fin de mes, con lo cual nos va a dar 3 semanas de temporada alta en la montaña y a partir de agosto volvemos a una temporada media y a partir del fin de semana largo de agosto, después del fin de semana largo de agosto, del 17 de agosto, se desarrollará la temporada baja, ¿no? Con excelentes promociones que este año, a través de los medios de comunicación y gracias a ustedes por la atención de siempre, vamos a estar promocionando todas las promociones que se van a hacer en el cerro, que van a ser muy beneficiosas para aquellos que quieran adquirir el paquete completo de pase, equipos y clases, por 3 días y por 5 días, con los instructores de la escuela, con una tarifa promocional a la mañana y una tarifa promocional a la tarde, con lo cual sabemos de mucha gente que se arman grupitos y estos grupos sirven para justamente acercarse a la montaña en un solo auto, compartir los gastos hasta el cerro, hacer más amena la charla desde la ciudad hasta el cerro y compartir las clases con el mismo instructor, con lo cual en 3 días y en 5 días el mismo instructor va viendo la progresión que va teniendo cada persona y con este cursito, digamos, después se van a poder desenvolver tranquilamente en la montaña e incorporando técnicas que este año, gracias a la extensión de los medios de elevación y al desarrollo de las pistas, van a poder esquiar en forma continua varios kilómetros, ¿no? Fernando, ¿entonces la apertura oficial sería el 11 de julio? No, la apertura está prevista para el 4 de julio, para el 11 tenemos comprometida y estamos terminando de cerrar la visita del gobernador, donde ahí sí se va a hacer la apertura oficial con la visita del gobernador en el cerro, pero estos datos los estamos terminando de cerrar en esta semana porque queremos inaugurar la apertura del Tíbar con la llegada al plató, con el gobernador, con la secretaria de turismo de la provincia y con todos los secretarios de turismo de la comarca porque va a ser un hecho, como te repetí antes, histórico tanto para el Cerro Pinto Moreno como para el Club Andino y como para todos aquellos pioneros que son muchísimos que uno si empieza a nombrar seguramente se va a olvidar de alguien pero todos aquellos que han tenido este sueño durante tanto tiempo de poder llegar con un medio de elevación al plató lo vamos a estar haciendo, si Dios quiere, con la apertura de la temporada alta el próximo fin de semana.